Entonces, chicos, como se les dijo, esto es el perímetro, es la suma de todos sus lados, sin importar que las figuras geométricas sean, sean, aquí falta la palabra, sean, sean regulares o irregulares. No es cierto, habíamos dicho que regulares significa que tiene todos sus lados. Conciren todos sus lados. Exactamente, e irregulares significa que sus lados son diferentes. Además, dice que el perímetro representa el contorno de la figura. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Ahora, el área. Se la obtiene usando cada una de las fórmulas dependiendo de cada figura geométrica. dependiendo de la figura geométrica. como el área representa la superficie dicha figura. y otra vez. Ya. Vamos a poner un ejemplo para que usted esté un poquito más claro esto. Esta es una figura geométrica, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle el contorno. Ahí vamos a ponerle el contorno. Ahí vamos a ponerle el contorno. Esta es una figura geométrica. como nos dice arriba, en la parte de arriba, una figura geométrica en el perímetro. Esto es lo que representa el perímetro. Mire, por favor, en la figura que le presento, la línea de color negro, el filo, el borde, el contorno. Eso es el perímetro. El filito de cada figura geométrica, eso viene a ser el perímetro. Mientras tanto que... Y mientras tanto que... Mi pregunta es, ¿cuál será el... La superficie, el área? Lo que está dentro de la... Exactamente. Lo que está de color rojo, lo que está dentro, eso es el área. Eso es el área. Muy bien. Ah. Eso ya nos enseñó en el hilo. Ajá. Entonces... Sí, eso sí dibujo. Entonces, pilas, chicos. El filito, el borde, el contorno, ese es el perímetro. Y todo lo que está dentro de la figura es el área. Ajá. 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 El cuadrado, la fórmula del perímetro del cuadrado ¿Quién me ayuda? Nada, nada, nada Nada, 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 nada No profesor, no es un cuadrado, es un rectángulo ¿Y quién ha dicho que esto es un cuadrado? Aquí está escrito ¿Dónde? En figura Ah, eso es otra cosita El área del cuadrado, ¿a qué es igual? Ah, es que dan el rectángulo, es un ejemplo y el de abajo Exactamente, es un cuadrito Muy bien A por L por L, lado por lado Así es Esa es la fórmula del cuadrado Eso también nos enseñó el año Eso es, ese es el cuadrado Lado más lado más lado más lado Y el área lado por lado Esto ya vamos a recordar cuando hagamos los ejercicios de la siguiente clase El triángulo ¿A qué será igual el perímetro? Hay que ser el cuadrado Está compuesto de tres lados Y el perímetro Ahí les quiero ver B por A Perfecto B por A sobre 2 Base Por altura Sobre 2 Sobre 2 Perfecto ¿Por qué le ponen sobre 2? Lo mismo me preguntaron en el otra clase Miren Y les voy a dar la explicación Esto no copiará esta figura ¿Qué figura es esa? Un cuadrado Un cuadrado Y qué pasa si yo hago esto Es dividido para 2 Y qué pasa si yo hago esto Al cuadrado le divido en 2 ¿Qué pasó? ¿Qué se formó? Un triángulo Es por esto Entonces que la fórmula es base Por la altura Sobre 2 Es la misma fórmula del cuadrado Es como poner en el cuadrado también base por altura O lado por lado Aquí también podría poner lado por lado sobre 2 ¿Ya lo entendiste por qué? Sí Ya Vamos con otro El Rectángulo Oh Pero ahí voy a ir Lado más lado Más lado Más lado Claro Correcto 4 veces Lado más lado Más lado Y el área El área es Hace por altura Exactamente Muy bien ¿Quién dijo? Dominique Muy bien Dominique Base por altura Perfecto Vamos del otro El rombo Lado más A ver Lado más lado Ajá Lado más lado Más lado Más lado Y ahí es base por altura Base por altura No Aquí es otro Diagonal mayor Por Diagonal menor Sobre 2 Esta es la fórmula del rombo La diagonal mayor Que es la La línea Más grande ¿Cuántos ejemplos más van? Por ejemplo Por ejemplo Si yo tengo así Esto No es cierto Un diángulo Hasta el rombo Entonces ¿Cuál es la diagonal mayor? Viene a ser esta Esta es la La cruz del medio Exactamente La más grande Esa es la mayor La que está con mayúscula Y esta es la La más pequeña Es la menor Ajá La de con letra minúscula Por eso es la fórmula Es diagonal mayor Por diagonal menor Diagonal menor Ajá Círculo El círculo En el círculo Hay solo un lado Aunque no tiene Eso les iba a decir Aunque no tiene lados El círculo Pero si tiene la fórmula Para obtener la longitud Que vendría a ser el perímetro La fórmula es Dos ¿Por qué problema? Ya La fórmula es Altura Altura No Dos Pi Por el radio Han escuchado La 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 expresión Pi 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 Es una constante Matemática El valor de pi Es de 3.14 Usted Cuando observe Cuando vea La palabra Este símbolo De pi Entonces En lugar de Bueno Lo reemplaza Con el valor De 3.14 Siempre Esto ya va a empezar A ver De aquí en adelante En geometría Geometría Analítica Siempre se ve esto Profe De geometría Mi pregunta Es la siguiente ¿Cómo se llama Esta línea? Pi No 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 ¿Cómo se llama La línea Que divide La circunferencia En dos partes? La línea Qué chistoso La línea Dice La línea La línea No Diagonal Mayor No Déjenos Adivinar Profe Esta línea Se llama Diámetro Diámetro Yo lo dije Esta línea Se llama A ver Y mi pregunta Es la siguiente ¿Y cómo se llama Esta otra Que es La mitad Del diámetro? Dómetro Dómetro Ahí La bestia Sí Esto se llama Este es La radio La letra R De aquí Ese es el radio Entonces el radio Acuérdese Diámetro Es la línea Que divide En dos partes A la circunferencia Ese es el diámetro Así se llama La línea Esa que le Le divide A la circunferencia En dos partes Y el radio Es la mitad Del diámetro Siempre La mitad Del diámetro ¿Está claro? Profe Eso para el cuaderno Lo podemos hacer Como tipo De tablita Sí Claro Como tablita Le hace Sí Ahí Hice Profesor Los dos Ahí Sí Hasta aquí Hasta ahí Llegamos Profe Por Miren Profe Justo era Lo último ¿Qué cosa? Justo era El último Ejemplo Que me alcanzaron El cuaderno A mí también A mí Yo no me Ya Esto Esta parte Del círculo Va a estar Un poco Más claro Cuando hagamos Los ejercicios Muchachos Entonces la próxima Clase Nos dedicamos Solo a ejercicios Profe Profe Dime Hay dos tipos De geometría ¿Por qué usted dijo Dos tipos Geometría? Ah Es que en el colegio Ya ven otros tipos De geometría más Hay geometría plana Geometría Geometría plana Geometría esférica Geometría analítica Hay algunos tipos Profe Este nos va a dar En colegio Profe Geometría estrella Sí Para la estrella Es de Jorge Matías ¿Por qué no eres Un niño normal? Oye Soy normal Profe Pero se nos va a dar En colegio No Ya en el colegio Ya no les veo Muchachos ¿Por qué? ¿Por qué? Ah ¿Por qué yo solo doy En escuelita? Les esperamos Hasta octavo Les puedo ver Porque Les ayudará A Maggie también Pero ya Pero ya En noveno Décimo Ya no les veo Chicos ¿Por qué? Como No sé Pero igual Profe Cuando Cuando estemos Por Déjame escuchar Al David Matías Por favor A ver A ver Dime ¿Qué significa Lo de Lo que está ahí abajo Que parece Dos unidas La P Eso se llama Pi Son dos líneas Son dos líneas Así mira Son dos líneas Y ahí viene Y ahí viene Una especie Como de El guinito De la De la De la De la Esto se llama Pi Y esto es Igual a Tres coma Tres coma Catorce Ese es el valor Que Eso es lo que vale Esta Esta Este 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 símbolo Tres punto Catorce Es decir Es decir Cuando usted Vaya Realizar Ejercicios Donde Encuentre El área Y el perímetro De De la Circunferencia Vamos a Utilizar Esta Fórmula Y Este Y Esta Constante Si ya Terminó Puede Desconectarse Chicos Y Si no Quedemos Les Desconecto Yo Profe Profe No 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 No